Hola, muy buenos días, bienvenidos a Gente con Voz, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de CNST Tuluá, Televora Producciones y a quienes nos siguen a través de nuestro Facebook Live, CNST Tuluá Channel Plus. Gracias por estar con nosotros, como siempre, una mañana llena de mucha energía y por supuesto dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Hoy vamos con nuestro primer invitado, se trata del ingeniero Jorge Alberto Castaño, candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador, también cuenta con el apoyo de ASI, AICO y la nueva fuerza del partido por firmas, también algunos sectores del Centro Democrático. Bienvenido, ingeniero, en esta mañana que van a tenerlo aquí. Muchas gracias, Sugey, muy buenos días a todos los televidentes, muy buenos días a todo el equipo de trabajo y aquí estamos. Bueno, recordémosle a todos los tulueños, ¿quién es Jorge Castaño? ¿Dónde nació? ¿Qué hace, qué se dedica y por qué está en este cuento de la política? Jorge Castaño es un tulueño arraigado a esta tierra. Estudio en el Colegio Salesiano, San Juan Bosco. Soy ingeniero industrial de la Universidad Central del Valle. Toda mi vida he vivido acá. Aquí son mis padres también. Jorge Castaño, mi padre es comerciante de toda la vida, muy conocido aquí en nuestro municipio. Mi madre, Rosaura Parra, ama de casa. Es la que hoy también me tiene acá porque esos valores y esa crianza que me ha dado, pues me lleva a tomar esta clase de decisiones para poder guiar próximamente nuestro municipio por el mejor sendero. Y tengo una hermana, María Alejandra Castaño, en último semestre de ingeniería ambiental. De igual forma, mi esposa, Xiomara Cárdenas, con la cual llevo seis años. También ha sido parte fundamental para estar en este escenario. Porque tú sabes que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Total. ¿Soy ingeniero ambiental? Ingeniero industrial. Ingeniero industrial. ¿De qué universidad? De la Universidad Central del Valle, de la UCEA. De la UCEA. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo inició usted en esto de la política. En el 8 de marzo se dio a conocer ya de una manera oficial el Día de la Mujer. ¿Qué ha pasado en estos meses? Cuéntanos. Estos meses han sido muy concurridos, muy ajetreados, como lo llama uno. Porque tú sabes que uno entra al escenario político y esto no tiene descanso. Y más cuando estamos en una carrera como esta, que todos los días se va acercando a la meta. Hoy hemos compartido con toda la comunidad y hemos ido a todos los sectores de nuestro municipio, llevándole el mensaje a los tulueños de que queremos seguir con el progreso de la ciudad. Queremos continuar con el buen gobierno que se ha dado. Porque de nosotros depende que la ciudad siga avanzando. No podemos dar ni un paso atrás. Entonces, este es el mensaje que le hemos llevado a la comunidad y lógicamente ha sido muy bien recibido. Los tulueños hoy lo han manifestado y pues esperamos que el 27 de octubre haya una buena acogida y una buena respuesta a este mensaje que se ha llevado. ¿Cuántos años tiene usted, ingeniero? Suje, tengo 27 años. Hace poco, ¿no? Los cumplí. Hace poco, el 17 de julio los cumplí. Bueno, ¿y cómo ha sido eso que una persona joven pues decida participar en esto, la contienda política, el ejercicio electoral, que es complicado, es difícil? Mira, yo llevo desde los 17 años participando en política, siempre como lo habla uno detrás de bambalinas, haciendo el ejercicio, he acompañado el grupo que llevó al actual alcalde allí donde está. Y hoy ese equipo me da a mí el respaldo para continuar esto. La juventud, yo digo que es una ventaja también, porque ahorita te lo comentaba, esto es un trabajo que se acuesta uno a muy altas horas de la madrugada y vuelve muy temprano a estar en el ejercicio, a estar moviéndose, a estar compartiendo con la ciudadanía. Yo creo que va siendo eso una ventaja también en el tema de la energía. Claro, le cambia la vida, ¿no? Le voltea prácticamente toda la agenda, esto de estar en los caseos y todo eso, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí hay una agenda totalmente apretada, pero es muy bonito, porque sabemos que vamos a llegar a hacer las cosas bien, sabemos que vamos a dar unos buenos lineamientos para que la ciudad siga avanzando, entonces eso es lo que me inspira, me motiva a llegar allí y hay que asumir los retos. Esto es un reto nuevo, una experiencia nueva que se va a hacer de la mejor manera. Venimos también de participar en un equipo que logró un cambio en una ciudad, pues entonces ahí tenemos la experiencia. Bueno, ¿y cuál ha sido la receptividad de la gente, los tulueños, cuando usted va a los caseos, cuando va a los barrios? ¿Qué le dice la gente? No, la receptividad ha sido espectacular. Los tulueños me han dado una acogida increíble, quieren también una persona joven, ¿qué es lo que están manifestando? Hablan de ese relevo generacional que quieren hoy que se dinamice, que los jóvenes sean los empoderados de los procesos, que tenemos nuevas ideas, que vamos a hacer las cosas bien y más cuando hablan del tema político, pues vengo de estar descontaminado porque nunca he sido funcionario público. Entonces hay una ventaja hoy en la llegada a la comunidad, hoy la comunidad está manifestando eso, me han dado su respaldo, me han dado su apoyo y eso también es lo que me alienta a seguir en esta lucha trabajando muy duro todos los días. Claro, se puede decir que es una persona diferente, joven, que no había estado antes en la contienda y que ahora ofrece una nueva alternativa. Así es, y de verdad la estamos ofreciendo porque estamos mostrando de qué somos capaces y yo creo que eso es lo más importante, mostrarle a la gente con respeto a qué vamos a apuntarle, qué vamos a hacer estos próximos cuatro años y que de verdad se enamoren de este proyecto con Jorge Castaño. Bueno, antes de hablar de las alianzas, cuéntanos cómo se siente allí con el Partido Conservador, cómo ha sido el trato con los dirigentes, cómo ha sido esa experiencia de estar allí con los conservadores. No, esa experiencia ha sido muy positiva, de verdad yo estoy orgulloso también de salir por el Partido Conservador ya que la ideología de mi familia pues me lleva a esos laxos con el Partido Conservador, mi padre es conservador, mi familia es conservadora y se me da la oportunidad de este espacio aquí de representar al Partido Conservador. Hace 26 años no hay un alcalde conservador, entonces también es un orgullo para mí, no dejando pues que lo que hablábamos, tengo otros apoyos porque esto es un ejercicio de muchos amigos, de muchos partidos, de muchos colores también como lo llamo yo, porque aquí tenemos que hacer una fuerza a todos para garantizar qué? El desarrollo de la ciudad. Usted acaba de decir algo muy importante, hace muchos años la ciudad no tiene un alcalde conservador, ¿usted cree que usted en este momento representa todos los intereses de los conservadores, puede unirlos, tiene la capacidad de hacer que todo lo acompañe en ese proceso? Es el ejercicio que se está haciendo, yo he tenido muy buena acogida de todos esos conservadores de aquí del municipio y a mí me da una alegría inmensa porque sé que estamos haciendo las cosas bien, no los vamos a defraudar y ellos han puesto y han depositado esa confianza en mí y en este ejercicio estoy dándole muy fuerte a la tarea. Entre los conservadores hay gente de mucha experiencia, mucha trayectoria, veteranos de la política, ¿qué le dicen ellos? ¿Qué consejo le dan? No, más que un consejo, ellos dan el respaldo total, hoy mira, tenerlos a ellos de este lado también es mostrar esa experiencia que hay, yo siempre lo he dicho, mira, la experiencia y la juventud son la clave del éxito en cualquier proceso y eso es lo que estamos logrando, están viendo que hemos absorbido todo ese conocimiento de ellos, hemos puesto cuidado a las pautas que han dado porque también hay unas pautas políticas que con esa experiencia que ellos tienen, pues me la dan y las hemos tomado muy bien, entonces esa unión de juventud más la experiencia ha sido la clave del éxito de este proceso que va muy bien encaminado. Bueno, ahora si hablemos de las alianzas, ¿cómo se han logrado hacer algunas alianzas? Hablemos específicamente del partido de la ACI, ¿cómo ha llegado la ACI allí? Bueno, la ACI es la Alianza Social Independiente, llega porque las bases de aquí del municipio, los representantes departamentales y nacionales vienen y me buscan, ellos han visto el progreso de la ciudad, han visto que la ciudad de verdad ha tenido un verdadero desarrollo, que la comunidad está muy contenta y muy motivada con su ciudad, entonces vienen y buscan a Jorge Castaño porque saben que vengo de ese mismo equipo, que hoy estoy respaldado por ese equipo que llevó al actual alcalde allí a este cargo y ellos quieren también que la ciudad siga avanzando, entonces esto hace que ellos nos busquen, nos den ese respaldo, ese apoyo y sigamos haciendo el ejercicio, esto es un ejercicio de amigos, de trabajo en equipo y eso es lo que siempre también les manifestamos a ellos y por eso hoy está el partido de acá dándome ese respaldo, dándome ese apoyo y lógicamente llegando, llegando a hacer las cosas bien porque también hay una dirigencia que es importante allí, que da unas pautas, que tiene unas observaciones, pero todo positivo para poder lograr el cometido el 27 de octubre. Igual ocurrió con AICO que también llegó como... También, así es, también llegó como respaldo aquí al proceso y se sigue viendo que la gente de verdad quiere que la ciudad siga avanzando, la ciudad no puede parar ni un milímetro y más cuando se ha hecho un buen gobierno como este, todos manifiestan que el buen gobierno debe continuar y es una obligación ya que yo tengo allí postergada para que después del 27 de octubre empezara a hacer un buen ejercicio. Ingeniero, volver a Jorge Alberto Cazaño, un sector de las iglesias cristianas también lo están respaldando a usted, lo vimos al principio de la semana cuando se anunció la adhesión de Daniel Cabrera, un dirigente que también está con usted y se veía también el fervor de los pastores, ellos oraron por usted, cuéntanos sinceramente cómo fue ese proceso, qué sintió usted cuando oraron por usted, cuando lo hicieron, cuando declararon pues cosas bonitas y espirituales sobre usted. No, ese es un proceso muy positivo, yo se los manifestaba a ellos, miren, los dirigentes todavía no han comprendido que el mejor aliado que puede tener uno son las iglesias, porque ellos dan unos lineamientos también a la ciudadanía, acogen unas personitas descargadas y las parametrizan. Entonces, hoy gobernar con las iglesias debe ser lo mejor, es mi concepto, yo les propuse que vamos a gobernar de la mano, porque ellos son fundamentales en cualquier proceso de un municipio, de una ciudad, porque es que ellos también hacen parte de esa labor social que llama a uno. Entonces, hoy los invité a eso, me dieron ese respaldo, me dieron sus bendiciones, que les agradezco y como siempre lo he dicho, esto también depende de Dios, Dios es el que toma la última palabra y estamos en ese proceso. Yo de verdad, ese día me sentí muy, muy orgulloso de tener todos estos amigos allí, respaldando este proceso y que se siente ese fervor por trabajar en equipo, a estas personas les gusta ese trabajo en equipo, cooperativo, y entonces vamos a hacer las cosas bien. Como lo dije desde un principio, antes de que se hiciera esta gran alianza, yo siempre lo he manifestado, las iglesias son el mejor compañero para cualquier mandatario. Pero usted dijo algo muy importante ese día en la rueda de prensa y es que usted quiere trabajar de la mano de ellos con la comunidad, por eso usted acaba de mencionar de los diferentes sectores que ellos parametrizan y que trabajan. Claro, claro que sí, y por eso le digo, las iglesias siempre van a ser el mejor aliado de cualquier mandatario y esa fue la invitación mía, creo que hubo una acogida positiva y de verdad hay que tener la inclusión total porque es que ellos ayudan a hacer todas las actividades. Es que como te digo, mira, ellos cualquier actividad que hagan en la calle la hacen con responsabilidad, con respeto, con tolerancia y llevan la palabra del Señor, eso no tiene nada de malo, entonces van cogiendo su alineamiento esas personas que están descarriladas y las van involucrando también en un proceso muy positivo para poder que sean ciudadanos de bien. Bueno, pero a su compañía también llega un importante sector del Centro Democrático representado por María Fernanda Cabal, Gabriel Velasco, el representante de la Cámara Cristian Garcés, ¿qué ha significado? Además que también inicialmente se dio un apoyo por parte del expresidente Albreu Uribe, ¿cómo ha recibido usted eso y qué tanto le ha beneficiado a su campaña política? Eso ha sido muy positivo, de verdad, ya que, mira, hoy tener esos aliados en el Gobierno Nacional, hoy ese es parte de la estructura también del Gobierno, pues es muy positivo para mi campaña y para el proceso que vamos a ir los próximos cuatro años. Tú sabes que debemos tener esos aliados y esos amigos allí que les interese el municipio porque es que ahí vamos a hacer gestión en el Gobierno Nacional, traer recursos acá para generar muchos más proyectos en la ciudad. Entonces debemos tener esos amigos y hoy ver como un tulueño también, como Gabriel Velasco, respalda a una persona joven. Es un orgullo, es un orgullo, ya que también quiere que su ciudad salga adelante, aquí vive su familia. Entonces él ve el buen gobierno que se ha hecho, el buen proceso que se ha hecho durante estos tres años y ocho meses que van de gobierno y lógicamente quiere que continúe este aspecto, al igual que el representante Cristian, pues también obviamente para uno es un aliento gigantesco y la senadora María Fernanda Cabal ni se diga. Entonces con todos estos amigos vamos a hacer un trabajo inmenso por la ciudad porque es que ellos ven en Tulua un potencial y es un potencial de ciudad porque Tulua ya se está convirtiendo en una verdadera ciudad y vamos a trabajar para ello. Ese es el compromiso también que tenemos con estos amigos y en eso no hay ninguna duda que están muy, muy comprometidos. Lo demostraron con su venida hasta acá, dando ese respaldo, ese apoyo y eso es lo que queremos, tener esos buenos amigos que de verdad se preocupen por la ciudad porque es que hoy lo que importa es nuestra ciudad y nuestros ciudadanos. Por supuesto. El movimiento por firma La Nueva Fuerza, ¿qué tanto también le representa a la campaña de Jorge Alberto Castaño? Bueno, esto La Nueva Fuerza es un movimiento muy, muy, muy bonito porque también sale de un grupo de amigos que no se quieren ir por ningún partido sino que quieren armar su propia ideología de partido como tal y pues eso es una tarea dura porque a ellos les tocó recoger una cantidad de firmas para poder hacer esa inscripción en la registraduría, pero hay unos amigos ahí muy importantes que también quieren eso. El buen gobierno, el buen proceso de la ciudad han manifestado este acompañamiento y por eso salen por un partido de ellos, por llamarlo así. Entonces, eso es también una alegría para uno porque ver la manifestación de estos 17 amigos que colocan toda su energía, colocan todo su tiempo, toda su actitud para realizar un buen proyecto, pues es un respaldo gigantesco. Así es. El pasado 19 de julio usted se escribió como candidato oficial, presentó su programa de gobierno. Precisamente, hablemos en qué está basado precisamente este programa de gobierno. Bueno, yo propongo, en el programa de gobierno propongo hacer un buen gobierno como lo he dicho siempre, que es una buena toma de decisiones, escuchar a la comunidad, hacer la inclusión total de la comunidad en todos los sectores, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, la CEDINIA, los LGTBI, toda la inclusión total desde la población, el fortalecimiento también de las juntas de acción comunal, la cual se divide ya en dos pilares, que es la seguridad y el empleo. Pero hablando de seguridad, debemos reforzar muchos aspectos acá. Mira, la media nacional nos dice que por cada 100.000 habitantes debemos tener 350 policías uniformados y nosotros aquí en nuestro municipio, por cada 100.000 habitantes, solo los patrullanos tenemos 80 policías, entonces estamos en un déficit gigantesco. Entonces, ¿qué hay que darle aquí a la fuerza pública? Hay que darle elementos. ¿Garantías de que puedan trabajar? Que puedan trabajar y que no le estén diciendo ahí en la calle que no trabajan, que no son eficientes, que no son eficaces. Que la policía nunca pasa por aquí y todas esas cosas. Exactamente, pero es que también hay que entender hoy la falta de personal que hay. Entonces, por eso, estas garantías o estos elementos que le vamos a dar es un tema dotacional. Vamos a hacer en el municipio que un circuito de cámaras de seguridad, donde son monitoreadas desde un centro de despacho automático, hay todas estas cámaras de seguridad, también para darle esos elementos a la policía. Bueno, no tenemos personal, pero vamos a tener tecnología que va a estar ubicada en todo el municipio. Entonces, esto le va a dar garantías para qué, y tú lo sabes. Es muy fácil allí hacerle la trazabilidad a alguna persecución que tengan con alguna persona descarrilada, por llamarlo así. También vamos a tener las placas de los vehículos en que se movilizan estas personas, vamos a tener los rostros, y esto le va a dar garantías de una reacción más rápida. Ya no vamos a perder tiempo, vamos a llegar al punto que es. Y esto también va a tener una intercomunicación con qué, con los organismos de socorro. También porque hay que trabajar de la mano de ellos. Tú conoces el tema del accidente. Entonces, ser puntual, mirar cómo fue el caso, y le va a ayudar a todo esto. También vamos a trabajar en el tema de la convivencia. Porque es que hay que llamar a relación a toda la ciudadanía. Es que hoy lo que pasa es porque entre vecinos estamos peleando. La riña, la intolerancia. La riña es callejera, la intolerancia más que todo. Entonces, vamos a llamar a la ciudadanía a utilizar de verdad ese manual de convivencia. Yo te pregunto, Sugey, ¿tú has leído el manual de convivencia de la ciudad? No, eso definitivamente no. Nadie lo ha leído. Nadie lo ha leído. No es como decir que hiciste, pero no vale, no lo cuente. Exacto. Entonces, es como actualizarlo y llevarlo a conocérselo a arca. Que la gente lo conozca. Que la gente lo conozca. Porque con eso también evitamos que se presente este tema de inseguridad. Porque es que arranca desde la casa de uno. Total. Y vamos a dar un acceso también único, por decirlo así, al acceso a la justicia que le llamamos, con la casa de justicia que tenemos con los jueces de paz. También a que hagan una buena gestión. Que tengan un buen llamado para coordinar bien a la gente que está un poco desubicada y pues podamos ser más efectivos y más rápidos en ciertos procesos. Claro. Hace más atractiva la violencia. Hace más atractiva la ciudad y es más segura. Mostrándole el famoso brochure que les llaman uno de Tuluá. Sí, el portafolio de servicios. De Tuluá dándole las oportunidades y las garantías a ellos porque es que sin empleo no vamos a tener la dinámica que necesitamos. Todos necesitamos vivir felices y como vivimos felices, estando tranquilos. Y la tranquilidad se ve reflejada en un empleo porque eso es lo que necesitamos. Y así también logramos disminuir parte del índice de violencia. Y esto nos va a tirar un dinamismo diferente. La ciudad también se va a volver más turística porque cuando hay estos desarrollos se vuelve importante y vienen también esos amigos a visitarnos. La seguridad hace que la gente venga y que quiera conocer y ser tranquila dentro del entorno. Así es, así. Y continuar con algo muy importante que es el sector de la construcción. Mira, el sector de la construcción a nivel nacional es la segunda industria generadora de empleo. Primero es el Estado y segundo es la construcción. Entonces vamos a continuar generando estos ambientes. Por eso se habla del desarrollo. El desarrollo se basa en qué? En la construcción. Y así vamos a generar empleo. Hay una cifra muy importante que la tengo finalizando este año. Esta administración logró generar 10 mil empleos. Y claro, ahí están representados. En toda parte que tú andas de la ciudad, todo lo que recorres, hay obras. Y cuando hay obras, pues se irradia ese buen gobierno. Se necesita mano de obra. Se necesita mano de obra. Y hay nuevos comercios, hay nuevas tiendas, hay nuevos restaurantes. Entonces va irradiando el buen gobierno y va haciendo las cosas bien. Entonces va creciendo porque eso se vuelve una cadena dinámica la cual, pues, tenemos que seguir. Así es, Ingeniero Jorge Alberto Castaño. Bueno, usted también tiene una parte muy importante dedicada a los líderes comunales y a las juntas de acción comunal. ¿Cómo se va a trabajar con ellos? Mira, yo estoy en una reunión hace poquito con ellos y les decía, hoy en todo el país se han tenido desconocidos totalmente las juntas de acción comunal. Al igual que las iglesias, las juntas de acción comunal, son importantísimas para cualquier mandatario y en cualquier gobierno. Porque es que ellos conocen de primera mano las necesidades. Entonces ahí es donde hay que apuntarle. Yo les decía, miren, es el colmo hoy ver las casetas comunales en el Estado que están deterioradas totalmente. Lo primero que vamos a llegar es a organizar nuestra casa. Bueno, es que la gente se sienta cómoda, tenga ganas de ir a participar también ahí en esa democracia, a ver cuáles son esas necesidades que tiene el barrio y qué gestión se va a hacer. Que la gente no sea apática, ¿no? Que la gente no sea apática, pero ese tema de ese rechazo va también porque es que no hay un lugar adecuado donde ir a reunirse, donde hacer, donde liderar. Hace calor, está en mal estado. Exactamente. Entonces es llamar a esto, vamos a empezar a organizar todas las casetas comunales, vamos a, aparte del presupuesto, a involucrar en un rubro solo para el mantenimiento de las casetas comunales y vamos a empezar a trabajar de la mano con ellos. Yo reconozco que en todo el país ellos se han tenido un lado, pero es que aquí tienen que tenerse trabajando al lado de uno, porque ellos dependen también de ese avance. Y vamos a hacer un excelente trabajo con estos amigos que han demostrado ese liderazgo y esa capacidad de gestión, porque hoy parte de los barrios también son gracias a ellos. Claro, el liderazgo que ellos ejercen. El liderazgo que ellos ejercen. Bueno, ingeniero Juan Roberto Castaño, el tema de la salud nos afecta a todos, sabemos que es a nivel nacional, pues que tenemos serios problemas, vienen desde arriba. Pero, ¿qué propuestas tiene usted específicamente allí para la comunidad del hospital Rubén Cruz Vélez, específicamente, pues por ser de resorte la administración municipal? Yo antes de hablar del hospital, quiero hablar de la salud en general de nuestro municipio. Hay que entrar a trabajar muy duro desde la Secretaría de Salud con esa veeduría, ese control a las EPS y a las IPS. Como tú lo dices, hoy tenemos un desfase totalmente a nivel nacional y esto no puede seguir sucediendo. Conozco que el gobierno nacional va a pagar una suma muy importante de dinero para colocar al día todas las EPS y que ellas así se coloquen con las IPS. Pero aquí lo que tenemos que entrar a hacer nosotros como municipio es que controlar y fiscalizar que las EPS hagan bien su trabajo ante las IPS. Ya, entonces vamos a empezar a darle ese control porque es el colmo y te lo cuento como anécdota que me sucedió a mí. Yo tuve a mi papá hace un mes en la clínica de San Francisco y se demoró 12 días para hacer un traslado a Cali. Entonces primero pasa una cosa grave antes de solucionar y era un tema cardíaco y era un tema cardíaco. Entonces le digo, esto no puede pasar, no puede pasar que estén peloteando a la comunidad así como así. Están jugando con la vida de las personas y se supone que la salud es un tema prioritario. Entonces vamos a ejercer ese derecho que tenemos de parte de la Secretaría de Salud porque es que esa veeduría se tiene que hacer con todas las garantías para que la comunidad esté tranquila. En el tema ya del hospital, tú sabes que hoy el hospital cuenta con un área de 2.800 metros cuadrados. Yo lo que voy a hacer es construir un nuevo hospital que es el Hospital del Occidente. Qué bien. O sea, ¿pero ampliarlo o sería otro hospital? Sería totalmente nuevo. Vamos a tumbar ese hospital y vamos a hacerlo nuevo. Ah, muy bien. Vamos a hacerlo nuevo. Contará con 14.000 metros cuadrados con áreas onerosas para la atención y para la calidad del servicio. Que hagan unas salas de espera que valgan la pena. Un hospital de nivel. De nivel, así que no haya ese hacinamiento, sino que haya los espacios que la gente necesita y que también le garantizan tranquilidad. Porque tú ir a una sala de espera donde te toca casi en el piso, pues eso y tú enfermo, qué tranquilidad te da eso. No, nada. Lo que pasa es que el hospital nació como hospitalito y se quedó hospitalito. Así es, pero también vamos a mejorarlo y ya está listo todo para desarrollar la construcción de este hospital. Necesitamos llegar para poder desarrollar este proyecto. Súper. No, interesante ese tema. Bueno, pero ya hablamos de algo que es un tema un poco álgido, ingeniero. Y usted sabe, usted ha sido víctima también de ello, que son las noticias falsas en internet, las redes sociales a nivel nacional. Ese desprestigio, esa campaña sucia. ¿Esto qué le merece a usted con respecto al ambiente político que se está viendo actualmente? Yo siempre lo he manifestado y he pedido respeto y tolerancia en estas campañas políticas. Porque mi opinión va en que nosotros debemos presentarle propuestas a la comunidad. Porque así no podemos polarizar este tema. Hay que ejercer un buen gobierno. ¿Desde qué? Desde las propuestas. Desde las propuestas. Y ese siempre ha sido mi mensaje. No podemos caer en este tema de campañas de desprestigio. Porque es que a la gente eso no le importa. Lo que le interesa a la gente es saber qué va a pasar con la ciudad en los próximos cuatro años. Qué va a pasar con ellos también. Porque ellos son los directamente afectados de que haya un buen gobierno y se hagan las cosas bien. Entonces yo siempre lo he dicho y debemos irle a proponer a la gente. Estas campañas yo lo que pido es que por favor no se maneje este tema. O sea, hagamos una democracia limpia. Que haya respeto. Además desde la personería se les hizo firmar un pacto de respeto. Así es, así es. Entonces hagamos una democracia limpia. No tenemos que estar atropellando directamente a la ciudadanía porque esto es un atropello hacia ellos. Hablando mal. Desinformándola, desinformándola totalmente. Porque es que esto es un desgaste tanto para esas personas que quieren desinformar como para uno también. Porque llega y confunde la ciudadanía. Entonces, presentemos propuestas. Presentemos qué queremos hacer los próximos cuatro años. Que la ciudadanía se sienta a gusto y elija. Es por ese programa de gobierno. Por lo que va a pasar con la ciudad. Que elijan por esa manera. No por estar desinformados. No por un miedo que le están colocando allí. No por hablar del otro candidato. Así es, así es. Pues ingeniero, muchas gracias. Se nos termina el tiempo con usted, pero hoy quiero que en estos breves segundos usted le diga a los televidentes de Gente con Voz, de CNS 3 Reproducciones, por qué hay que votar, muy brevemente, por qué hay que votar por Jorge Alberto Castaño el próximo 27 de octubre a la alcaldía de Tuluá. Bueno, yo les quiero invitar a que me den ese respaldo y ese apoyo el próximo 27 de octubre. Porque es que vamos a garantizar la continuidad del cambio de la ciudad, vamos a continuar haciendo las cosas bien. Tuluá es una ciudad de progreso. Nosotros no podemos permitir que Tuluá caiga en malas manos. Ya lo vivimos años atrás. Hoy estamos viendo un buen gobierno y hay que continuar con ese buen gobierno. Y yo les garantizo la continuidad de ese buen gobierno que se da en la ciudad. Entonces, esa es mi invitación. El próximo 27 de octubre, votar por Jorge Alberto Castaño Parra por el Partido Conservador. Yo les quiero agradecer a todos los televidentes por este espacio, por escucharnos. A usted, Sugei, también por su invitación. Gracias a usted por venir, ingeniero. Muchas gracias. Estamos muy ocupados con tantas cosas en la campaña, pero gracias. Y espero que se vuelva a repetir esta oportunidad. Claro, por aquí, no, veas que quiera, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Vamos a tener una pausa de Gente con Voz. Ya regresamos en instantes con otra invitada.